El adulto mayor habría tomado la fatal decisión a las 6 y 30 de la tarde del día inmediatamente anterior cuando llegó, según algunos testigos, al muelle y se lanzó al río Magdalena. El hombre identificado como José Luis Barón, según testigos, habló con un vigilante del puerto Yuma, quien manifestó que le dio consejos de vida. Posteriormente, el adulto se dirigió a uno de los locales del Paseo del Río y dejó sus papeles, un reloj y un celular que fue entregado a la Policía Nacional. El adulto de 66 años de contextura, gruesa de estatura mediana, vestida según testigos, un pantalón marrón y camisa de rayas, manifestó que venía de Sabana de Torres y, al parecer, hacía cuatro meses estaba sin trabajo. Hombres que estaban a esa hora en el muelle se habrían lanzado, pero nada lograron. La Armada Nacional salió al rescate, pero tampoco logró su objetivo. Se espera que en las próximas horas se reanude su búsqueda.